Trorin, trorin, trorin Es que es importante Vale Soy gilipollas ¿Qué has hecho ya? Que le he dado almacenamiento rápido y ahora tengo que buscar la mierda Del equipo táctico Coño Ah, he descubierto que los candados no se pueden dar Pero lo que no tienen candados, sí Ah, guay O dar o vender, creo Vender, es vender O sea, los equipos tácticos que tienen por Por tal O sea, los equipos tácticos, por ejemplo Pero las cosas que no tienen candados Las pueden vender Ah, bueno Las que sí tienen candados, cagaste y te jotes Oye, claro que no tuviese espade Tengo lleno de mierda, pero no me extraña Bueno Bueno Ya está, sí que me quiero más Quiero... Eh... Tutututután Sí, yo creo que se está en la gas Ha hecho modificaciones en mi casa Sí, ¿no, guay? Sí, sí Ah, bueno Yo... ¿Puedo hacer un refrigerador de dos puertas? Yo qué sé, yo toda la mierda que me dan No, no, no es que me den, es que puedo hacerlo Ah, bueno, pues todas las cosas que puedo hacer O me obligan a hacer, mejor dicho Espera Refrigerador de dos puertas premium Tiene... Veinticuatro... Slots ¿El refri? Eh... Pues me lo hago Bueno, acabo de tener una granada en mi casa Bueno, ya va a pasar ¿Qué? Pasas que cosan Bueno... A ver, yo tiré un cóctel molotov en mi casa Que es totalmente de madera Ah, bueno... Pasas que cosan también No pareció importar mucho Me voy a poner una bañera aquí Porque... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Porque... No, no, no... Puta... Puta aguado de mierda Me voy a poner el aire libre, bro Sino, que vean todos los vecinos vallándome Mira, sinceramente, Eso no lo he hecho ni yo O sea... O sea... Los baños calientes son increíbles Pero estas a la aire libre, hijo de puta O sea, eso no lo he hecho ni yo. Yo al menos me he hecho como un cuarto de baño. De mierda, pero un cuarto de baño. Mira, me tengo que tepear todavía de ti, macho. No me he puesto la casa. Tío, es que la botella de agua es puto inmensa. Ahora mejorada, tío. Yo me pego un tiro. ¿Por qué? Porque se han borrado todos los documentos que hice de la historia de mi personaje de rol. ¿Por qué se han borrado? ¿Y yo qué? Preguntas, el ladrillo. Bueno, lo pasaste de todo modo por el grupo. No, no, esos no. Son de mi otro rol. Ah. Escrito. Ah. Mira, en nuestro chat tengo que tener otro chat por ahí. Oye, creo que te ha pasado, ¿no? Sí, güey. Voy a tapear mi casa aquí. Ah, vale. Tiene mudanzas. Ya me he mudado. Perfecto. Ahora solo falta que... Aquí caben mi sorda, luna y diablo. En el otro lado, ¿cuántos caben? Porque... El archivo que has solicitado se ha eliminado. Un, dos, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, me han dado un logro por... 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 por tepearme. Eh. Por lo cual. Pero... Está eliminado. Puede ser. I want to kill myself. Sí, pero luego no has quitado... no quitaste la... ¿La qué? La casa del árbol. Es que me gusta. Pues sí, te quita mucho espacio. ¿Y? Yo no voy a rellenar el agua. Vale. Vesino, ¿dónde tenías la bañera? Pues en el baño no lo ves. Ahí tienes la lavadora también. Sí, todo. Vale, güey. El genito de lavar mis lopas está llena de mierda. Vale, güey. Ahora entras a ver si ves algo distinto. ¿Dónde? ¿A la casa? A mi casa. Mira. Ah, vale, güey. Luego, métete al enlace que te... ¿Qué pasó? Voy. Pues algo así, nada más que más... Más hecho. O sea, esto lo hice yo. ¿Y no lo tienes en el grupo de los elfos? O sea, en el disco de ese. No, no, que está eliminado. O sea, en la URL del enlace está eliminado. Ah. Oye, vecino. Dime. Dime. Tengo cierta curiosidad. ¿Por qué una cortina va por fuera, no por dentro de la casa? Porque es alta el trato. Ah, vale. No, no, vamos al trato. Hasta luego. ¿Has dado el efecto que... 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 Que díese? Da mucho más rollo, porque además no... No puedes pasar. Lo sé. Lo sé. Le he hecho apuesta. Le he hecho apuesta. Que puto mal rollo, bro. Realmente lo único que has cambiado. Sí, sí. No, no. Es lo único que he puesto, sí. Puto mal rollo. Muñeca. O sea, iba a poner más cosas. Lo he hecho. Voy a aprovechar. Mira, mira. Vas a pintar, ¿verdad? La mía. La pintura del al lado. Pendante. Comi, ven. Ojo. Qué monas. ¡Aguiachi! Está chiquita. Yo voy. Yo creo... Yo creo que tenía una fun, creo yo. Luego voy a conseguirla. O sea... Está haciendo lo de... Está haciendo lo de este niño. Lo del niño, ¿verdad? Esto... Pero no tengo ni la más puta idea. A ver... No me... No la que... No la iba a poner ahí, pero he dicho... Voy a meter un susto a alguno de los dos, seguro. Voy a probar. ¿Por qué te lanzamos del almuerzo? Es lo que... Me voy a bañar. Creo que no. No, ¿no? No. Pues la voy a meter en el baño. Pues sí, me va a ir. Bueno, a ver, señores. ¿Seguimos o qué? Sí. Ok, ahí se va a bañar el pavo de la burquilla. Ayuda. Me he quedado... Pillada. Hola. Ah. Te he quedado pillada en cuanto. Bueno, bueno. Ah. No puedo llamar al vehículo. Claro, aquí no... Llámalo fuera. ¿Quién es el wey? Señora. ¿Quién es el... Ahí. Ah. Ya está, ya está. Vale. Vale. Vale, pues... ¿Sabes lo que me gustaría? Que en... Que en un futuro... Si tú vientas con un coche a... Al... A tu estel y puedas tener como un garaje y dejarla ahí. ¡Crea guapo! No te caras mal, tú me ha dicho que... Que tire pavos. No sé para quién, no sé qué quiere. ¿Quién te ha dicho que tires pavos? Mal tú. Mira, como joder. Que joder, si está el seguro de que me pesan los huevos. Vamos, oye. Eloy está muy lejos, luego está muy lejos, ya lo sé. Pero es que no. ¿Algo es si te vas a el chupaya? ¿Pues qué quieres? Estoy llegando. No, es literalmente más... Petado en la cara. En plan, pum. Perfecto, ya me ejercite. Ahora sí, mamadísimo. Sale, wey, me dijiste que estaba muy lejos y no estoy aquí enfrente. Para la normativa... Ah, tengo que entrar para la normativa. Vamos a ir jugando, ¿eh? Sí, sí, vale. Vale. Ok, estoy calentando. De aquí sale clip. Dale, wey, ¿verdad? Hay que ejercitarse. Vamos. Tirale. Un, dos, un, dos, un, dos. Esa es. Hostia. Las... Hostia, sincronizados. Ah, pero yo tengo más aguante que tú. No, yo empezaba antes. Tonto. Tengo más aguante. Mira como esquivo balas. Vamos. Secuestra. Mira como esquivo balas. He marcado el lugar. oye si me pone no no es esto lo que tengo que hacer dónde estás tú bueno eso vale vale te seguimos pero el que está bien colocado soy yo es que está muy lejos hasta que no llegues no puedo completar la misión un bicho de estos ochos lo que te enganchas auxilio me desmayo a ese viejo lesbiano pues a nosotros nos ha mandado literal a tomar porque sabes por qué porque a vosotros os ha tepeado de normal a mí me ha dejado solo otra vez entonces yo me tepeo bien y tf no me apetece jugar voy a hacer que se haga todo automático imagina sí y no 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 es pico voy a pensar algo no sé a jodidamente racista no 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 es pico no no es pico no 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 es pico No hablo en japonés. No hablo en japonés. No hablo en japonés. Movimiento automático. ¿Totalmente? Movimiento automático. ¿Por qué disparas a Klaid? Déjale, tonto. Movimiento automático. ¿Qué estoy haciendo? Coño. ¡Fijas! Sí, yo me curas. Sí, claro. Sí, me cura un montón, eh. O sea... Ah, pero el guardia. ¡Guardiaaa! Perdón. Adiós. Nos vemos. Nos fuimos. Que por cierto, estoy haciendo unas misiones porque quiero vestir a este personaje en trajes, tío. Interrible. Solo te faltan las gafas y... ¿Se pueden conseguir? Con lo cual. Por eso. Unos daños colaterales. Y se queda con la carne. Ay, que tenían un hijo. Ya no. Llego. Vale, güey. ¡Quemémosle! Ahí, coño, un zombie Está sacando propia familia Pues me quedo yo con la solución a mis cuerpos. Ah, pues no, no afecta, si... Pues tiene que ser por explosiones, supongo, entonces. ¿Y yo que le quería castigar por meto Turner? Siguiente misión. Si, voy. Esto es una... ¿Qué misión es? Ah, vale. Lo de siempre. Ah, claro, porque la que quedaría es la de hacerse otro. No sé. Yo voy haciéndolo. Llevamos con esto 13. Vale. A ver, no... Iba a decir, podemos hacerlo, no, no, son nivel 39, no. Aquí espirran, no. No, no. Ya, wey, la pobre Marta, pobre de ti... ¿Qué pasa? Se le han borrado todas normativas. ¿Eh? ¿Quién me está contando? Se le han borrado todas normativas, menos menos todos, la General y la de Mafia, pero en las demás. ¿Pero por qué? 4 o 5 más. Porque su ordenador iba lento, ha hecho una limpieza general y se le ha ido a la pieza. Joder, peleado. Está en él, está en él. Porque es más tiempo que otra cosa. No, claro que es una putada, joder. Pero bueno, yo le he dicho que a ver si lo tenía en la nubecita, en el OneDrive o en la primera aplicación de Google, porque muchas veces se guardan las estas ahí. Por eso todo lo que hago rollo tal, nunca es en las aplicaciones oficiales. Siempre es en Google Drive, tío. Pero no sé, y por suerte tiene una metida genial, y además se la pasó por las TAF, creo, a Juaco, una vez. Bueno, yo te digo, en mi plano de Drive me han timado, eh. Eh, pero eso es solamente... Puede ser de la puerta de correo también. Sí. Esa cosa solamente lo tenía... Es que no me acuerdo que has dicho. Que era la historia, ¿no? Esa historia solamente la tenías compartida contigo misma, con nadie más. No, lo tenía compartido también en el... En el... A ver, te explico. Bueno, yo hice la... La plantilla de la historia y todo en Drive, ¿vale? Eh... Y luego, en el propio Drive, en compartidos, eh, tenía que meterlo a una carpeta, ¿vale? Que me habían compartido que se llamaba, eh... Alto Serfo. Entonces, ahí metí tanto la información de la casa de mi personaje, como la historia de mi personaje. Para que te hagas una idea, eh... Creo que son cuatro mil palabras los de la casa. Hmm. O sea, un tochaco, bien montado, con las imágenes, con el no sé qué, con el no sé cuántos. La cosa es que he ido a revisarlo ahora, para mandárselo... A una chica con la que estoy roleando... Eh... A un chico con la que estoy roleando, y no... Y no estaba. Y cuando he ido, porque se lo mandé a Loi, y cuando he ido a ver el enlace... Pues tampoco había nada. ¿Qué? Vaya liada. Ya ves. Pues sí, porque es que además lo hice como hace cuatro meses, para acordarme de todos los putos detalles, ¿sabes? Hmm. Yo es que ya te digo, o sea, yo uso mucho Drive, y lo tengo todo... O sea, te pongo un ejemplo. Eh... En mi Discord, ¿vale? Eh... El Alpha... Es el administrador, básicamente. Ajá. Y todos los... O sea, que ahora no tengo nadie, pero bueno... Eh... Cuando tengo administradores y demás... Ajá. Eh... Le suelo meter en un Drive... Que ahí está todo. No hay munición. Ayuda. ¿Qué pasa? Mira. Ah, no. Cuidado. Ayuda porque... Me ayudo, para poner... Munición? ¡Suscríbete!